Bueno, aquí es a la baja, 70 este mes contra 78, pero se muestra afortunadamente una tendencia a la baja. Adelante, por favor. Feminicidios por entidad federativa, este es su comportamiento, y aquí abajo por tasas de 100 mil habitantes. Aquí está en absolutos el Estado de México, en menor escala, de menos a más, Tlaxcala, Baja Sur, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Durango nuevamente por acá, Chihuahua, ha bajado mucho, Coahuila. Y aquí en la parte de abajo por la tasa por cada 100 mil habitantes. Aquí está, yo me centro en los que, donde los resultados son más satisfactorios, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Baja Sur, Michoacán, Michoacán, Guanajuato, afortunadamente está en un número bajo en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas, Chihuahua. Chihuahua.